¡Ajá chicas! ¡Ajá! ¡Ya casi están los tamales! ¡Ya casi! ¡Ya están! ¡Ajá! ¡Ya están! ¡Mejor dicho ya están! ¡Ya casi están! ¿Se puede decir que ya están Gloria? ¡Sí! ¡Ya están! ¡La tamaleada de Marcelino! ¡La tamaleada del año! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está caliente! Ya pues ya terminaron las chicas están lavando ya los trastes para dejarlo todo limpio las chicas ¡Eso! ¡Si me llega! Ya los tamales ya estuvieron ¡Uy! ¡Muy bien! ¡No! ¡Que Gloria! ¡No ajusta hacer todo! ¡Y que no ajusta! ¡Hacer todo! ¡Que quitamos todo para ayudar! ¡Eso! ¡Así se habla! ¡Póngale flefita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo van a pillar! ¡Sí! ¡Lo van a pillar! ¡Está alineado! ¡Lo van a cortar aquí! Es que... Marcelino está cambiando a... ¡No! ¡Cambiate Marcelino! ¡No! Lo acabamos de ir a bañar ¡Ya se bañó! ¡No espero que la bañaran! ¡Ja, ja, ja! ¡Ingrid! ¡Erco! ¡Erco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó la Ingrid! ¡La famosa Ingrid! ¿Dónde quedó Lenita? ¡Ahí viene! ¿Ahí viene? ¿Y vas de vuelta? ¡Ingrid! ¡Cambia Marcelino antes que te vayas! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Pueden llevarlo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Elenita! ¡Ya viene a bañarse! ¡Yo traté con una! ¡Ah, Gloria! ¡Ya está sacando los tamales! ¡Ya estamos sacando los tamales! ¡Vamos a ir preparando la mesa para poder servirle a los de la casa! ¡Primero! ¡Marcelinito! ¡Alonita! ¡Y! ¡Este! ¡Ah! ¡Ingrid! ¡Hola! ¿Esto no traía? ¡Sí! Traía como... ¡Tres! ¡Vamos a ver porquita! ¡Ah! ¡Páigan más! ¿Cuántos no? ¡Como unas tres! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Sí! Bueno la mesa ya está lista! Eh... Sandra ya lavo los cuatro platos que van a usarlos... para comer los de la casa están calientes no estarán muy calientes gloria bueno hay que esperar que enfríen un poco mejor un poco unos 4 minutos 5 vamos a esperar que se enfríen porque están demasiado calientes gloria estás probando cómo quedaron los tamales están ricos y gloria está probando cómo quedaron los tamales están bien ricos los tamales Fátima hola aquí sacando los tamales vamos a ver ya están se ven ricos ahí les va a quedar tamales hasta para elevar para arriba y el cafecito ya en el juego aquí las muchachas pusieron cafecito ya para no las a nombre ahí anda ingrita ahí está enamorada de usted y dice no porque no la acepta usted dijo que estaba tercero ella tiene esposa yo tengo mi novia quien amo tanto mentira él es donde todas las escritoras como me tiran de cabeza va Fátima va que es verdad no él es fiel no 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 él es fiel gracias Fátima él está apoyando que va a ir la carita de la iglesia jajaja no yo es no ve usted me pone chiquito no yo soy de mi novia no yo soy de mi novia es de la novia dice él es de todas Ingrid va a querer tamales ah Ingrid Ingrid ya allí en la vieja bañadita Ingrid y Marcelinito también ya la florcita le quitó el pelo ahí con las otras chavas bien bonito le quedó eh mmm pollo tamales tamales de pollo ah sí aquí pasó es el que pasó aquí ah aquí pasó ¿quién? chico yo te dije al Nando si no lo conoce ah Nando Eva ay que el que pasó aquí fue el otro chico ah ya ya está feo cuñada ya lo vi cuñada 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 donde te huiste cuñada 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 mmm cuñada le tiene miedo le tiene miedo jajajajajaja le tiene miedo ¿viste cómo le hizo? mire cuantos años tiene el el otro hermano ah ah por mi de miedo quedan bien crees que ya más o menos van a ir estando Gloria sacarle los dos a marcelinito no se cuanto comerá miren que rico esta malito una cucharita ya las lavamos allí alguna que quiera ir preparando el café allí para los maestros es que 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 Ingrid que opinas vos de eso Ingrid esta puede ser mi cuñada ah mire la flor él me lo echó que usted la quiere para cuñada mira Sandra Sandra no ya no la quiero ya no la quiero ve que no la quisiste para cuñada ve que no no engañaste marcelinito dame la cuchara dame la cuchara Ingrita come ahí sientas aquí en la mesa porqué jajaja 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 esta es en Himalala jajaja jajaja se goza jajaja jajaja aah es que jajaja 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 Le cayó a la locura La arriba Esta es Ingrita De pollo De pollo Marcelino Yo estoy bromeando ya sabes Si no es problema Aquí somos bromeos todos Yo estoy bromeando Café Viene el café Marcelino Pan, ya le vamos a dar pan Ya esta Ingrita Ingrita Gracias mi mamá por los tamales Que se le van a hacer Es que esta Ingrita Es que esta Ingrita Es que está Ingrita Es que esta Ingrita No te vas a quedar, cuñado Le gusta el otro bicho de esa El otro muchacho que está allá Ella va a ser la cuñada Ella va a ser la cuñada Si Pero Ingrid no la quiere Ingrid no la quiere Ingrid no la quiere Ella va a ser la cuñada Pero como mi madre queda con mi hermano, no con usted Ingrid Jejejeje Jejejeje Jejeje Están terminando de comer los tamales Ya está terminando Marcelinito Y Ingrita Ingrid como están los tamales, están ricos o Están good Good Eso Vaya, dale de vuelta ¿Así? ¿Otro así? ¿Está chévere? ¿Está chévere? ¡Eso! ¡Eso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!